Nos podemos nunca mirar atrás y no dar la cuenta Obligamos a nuestro corazón a perder la apuesta Y aunque tú y yo nos fuéramos sin rumbo Si el dedo es, se volvería a encontrar No te sentí contigo en inseguro Como se aprendió a ver la sedencia Y es que el libro se rompió Oh, 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 oh Me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Yo me olvidé de olvidarte Que te perdimos cada uno Oh, 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 oh Me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Yo me olvidé de olvidarte Y es que me enamoré otra vez de ti Pero cuando te busco no estás aquí Que fue lo que pasó Entre tú y yo De fuego la cuenta quedó Y es que me enamoré otra vez de ti Pero cuando te busco no estás aquí Recuerdo qué pasó entre tú y yo Me fue la genita que nos hoy despertimos a la noche Como siempre respeto a ti Tengo ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Ya no voy a ir a olvidarte Es inevitable querer que no haya una descarga Y que yo no quiera por ahí por nadie más descarga Y aunque tú y yo nos fuéramos sin rengo Si te dudes si no lo iré a encontrar Tengo que sentir contigo en un segundo ¿Cómo se atende? Si ayer perdimos el rato Vamos a ver nuestra canción Me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Ya no voy a ir a olvidarte Si ayer perdimos el rato Vamos a ver nuestra canción Me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Ya no voy a ir a olvidarte Quieres que me enamoré otra vez de ti Quieres que olvidarte Nos juramos nunca mirar atrás y llorar la cuenta Obligamos a nuestro corazón a beber la pasta Quieres que me enamoré otra vez de ti Quieres que me enamoré otra vez de ti Quieres que me enamoré otra vez de ti